Hola chicas, ¿qué tal? Pues nada, hoy voy a hacer un vídeo, una petición de una chica, ¿vale? Y no saldré yo. La chica se llama 26 Suxi. Vale, a ver si no lo he dicho bien, ¿vale? Ella me pidió que hiciera la colección de esmaltes de Kiko. Vale, pues nada, voy a empezar. Tengo 19 esmaltes de Kiko y nada, lo voy a poner aquí para que lo veáis, ¿vale? Os enseñaré el bote, la numeración y lo pondré aquí para que veáis el color. Vale, voy a poner un trapito para no manchar el hule, ¿vale? Pues nada, vamos a empezar. Empiezo por este, que es un color topo, ¿vale? Todos son de Kiko y este es el 319. Vale, es un color así muy bonito y nada, vamos a empezar. Lo voy a pintar para que veáis el color como es. A mí los esmaltes de Kiko me encantan, o sea, me encantan. Tienen una duración buena y aparte de duración tienen un brillo muy bonito, un acabado muy bonito, vamos. ¿Vale? Pues mira, sería este, pero bueno, pasaré otra capa, ¿vale? Y es un color topo, yo para el invierno me lo suelo poner mucho, es muy bonito este color. ¿Vale? Esperemos que se... Que se ponga y pondré una segunda capa para... Porque yo normalmente me las pongo siempre, 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 aunque sean cubrientes, me lo pongo con dos capas. ¿Vale? Pues nada, mirad, este sería el color. Es un color muy bonito, yo para el invierno ya os comento que me lo pongo con ese color, también me lo he puesto varias veces. Sería este color. ¿Vale? Vale, pues este sería uno de ellos. Que es el, os vuelvo a repetir, 319. ¿Vale? Este color topito. Vale. Luego tengo este, que también es de Kiko. ¿Vale? Que es un color como caldera. Es muy bonito. A mí me gusta mucho este color y es el 629. ¿Vale? Yo os lo pongo aquí. Y este también me lo he puesto, pero menos, este está casi casi lleno. ¿Vale? Este es bastante cubriente con una capa. Es este de aquí. Y la verdad es que está muy bien este color. Es un color tanto de invierno como de verano. Le daremos, ya veis que es bastante, con una capa es bastante cubriente. Vale, pero le daremos otra pasada, por si acaso. Yo ya os comento que yo siempre me doy dos capas. Siempre, 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 siempre. Vale, pues mirad. Con dos capas sería así. ¿Vale? Este sería el topo. Y este sería este que os estoy enseñando. ¿Vale? Este, vuelvo a decir la numeración, sería el 629. Un color caldera. Yo creo que estos, estos pintauñas siempre están, pienso yo, ¿eh? ¿Vale? Vale, ahora voy a pasar con este. Este también es muy bonito. Es como un rosa metalizado. La verdad es que está muy bien este rosa. Y es el 619. Este es el 629, el caldera. ¿Vale? 619 es este. ¿Vale? Este rosita. Y la verdad que está muy bien. A mí me gusta. Y son colores como metalizados. Uno son ediciones especiales de estas de... Que pone reflejo espejo. Y cosas de estas. ¿Vale? Mirad. Este sería el rosa este. Este que os he dicho. ¿Vale? Esto es una capa. Y la verdad. Que con una capa está bastante cubriente. Está bastante, bastante cubriente. Pero bueno, os doy dos. ¿Vale? Os doy dos. Y así lo veis. El color caldera y este son bien parecidos. ¿Vale? Este sería el rosita que os he enseñado. Con dos capas. ¿Vale? Vale. Y este ya os he comentado que es el 619. Por si lo queréis comprar, yo creo que son colores que todavía estarán. 619. 619. Si tenéis alguna duda, no tenéis más que escribirme. Me lo ponéis y yo os lo explico. Vale. Luego pasamos con este. ¿Vale? Que este me lo compré el año pasado. Este es el 360. Es un rosita. Es un rosa coral. Es veraniego. El color no es un color que sea de ahora para el invierno. Yo no me lo suelo poner en invierno. ¿Vale? Y nada. Vamos a ponerlo aquí. Este, por ejemplo, es más transparentoso. Este se transparenta más. Con una capa no es tan cubriente. Hay unos que son más cubrientes y otros que no lo son tanto. ¿Veis? Con una capa no es tan cubriente. Ahora esperaremos que se seque un poquito. Y le daremos otra capita. Este más bien me lo he puesto poco. No ha sido de los pintauñas que más me haya puesto. Ahora os enseñaré el que llevo hoy puesto. Que este sí, para el verano me lo he puesto mucho. Vale. Espera que lo cierro. Ahora sería este. Este es muy bonito también. Pero ya os comento, más hacia el verano. Primavera-verano. Porque es tipo coral. ¿Vale? Vale. Este es el 360. 360. ¿Vale? Sería este color de aquí. Vale. Ahora el que llevo hoy, que lo tengo ya para tirar. Porque ya no tiene casi. Es este color. Y es el 281. Bueno, este el verano pasado. Y este le da un tute enorme. Es el que llevo yo puesto en las uñas. Tiene dos capas. Y la verdad, este color a mí para el verano me encanta. ¿Vale? Bueno, chicas. Pues nada. Que me quedo a medias como siempre. Se me acabó la batería. Vale. Y voy a enseñándoos este. Este es el 281. ¿Vale? Es un coral. Es el que yo llevo puesto. Ya lo he enseñado antes. Y nada. Voy a... Este me queda nada. Porque yo ya casi que no me he podido pintar las uñas ni bien. O sea, que ya mismo lo tiraré. Pero quizá me compre uno ya para tenerlo para el año que viene. Porque este color es muy, muy, muy ponible. A mí me gusta mucho. Y ya está muy espeso y está muy feo. Entonces a lo mejor me compro uno si lo hay, si lo encontraran. ¿Veis? Con una capita queda así. Y la verdad es que está muy bien este color. Os lo recomiendo. Porque está muy, muy bien. A ver. Que le pondré otra para que veáis. Son bastante cubrientes. Hay alguno que... Que no, pero de normal son bastante cubrientes. ¿Vale? Y este es un coral. Es precioso. Yo para el verano me encanta. ¿Vale? Vuelvo a decir el número. Es este de aquí. Y es el 281. ¿Vale? Y me encanta. Luego tengo ya esta gama de marrones. Que esto me lo pongo en otoño-invierno. Que esto sí me lo pongo muchísimo también. ¿Vale? Y este es 373. ¿Vale? Este es este marroncito de aquí. Y a mí es que los esmaltes de grigo me encantan. ¿Vale? Este es bastante cubriente. Bueno, bastante. Tampoco es muy cubriente. Pero bueno. Con dos capitas se cubre bastante bien. Ahora usaré otra pasada. Y este tiene como especie de unos destellitos dorados. Este está muy bien. Yo me lo pongo muchísimo para invierno. Y otoño me gusta. ¿Vale? Esperar un poquito. A mí es que me gusta mucho, mucho, mucho llevar las manos arregladas. Porque yo creo que las personas se fijan mucho en las manos. Y a mí me gusta mucho llevar las arregladas. ¿Vale? Este ya este marron de aquí. Que está muy bonito. No se aprecia mucho los destellitos dorados. Pero los lleva. ¿Vale? Y os vuelvo a decir el número. Por si acaso queréis anotarlo. Y comprarlo. ¿Vale? Que sería el 373. ¿Vale? Este marroncito. ¿Vale? Luego para seguir con los marrones. Tengo este redondito. Que también es de Kiko. Es este marrón chocolate muy bonito. Que me lo he puesto mucho. Muy bonito, muy bonito. ¿Vale? Y este es el 816. ¿Vale? Ese está muy, muy bonito. A mí me gusta mucho este marrón. El pincelito es plano. Es planito. Y está bastante bien. Espero que el vídeo no se os haga pesado. No es que tenga muchos esmaltes. Pero bueno. Como voy pintando y explicando. Y como yo sé que a alguna chica le gustan mucho los vídeos. Pues entonces. ¿Vale? Sería este. ¿Veis que no son iguales? Uno y otro. Uno tira más a cobrizo y el otro es más marrón chocolate. ¿Vale? Ya este le he puesto. Me parece que una capa. Pero veis que es bastante cubriente. Bueno. Vamos a poner otra. Para que veáis el efecto. Pero uno no tiene nada que ver con el otro. Uno es más, ya os digo, más cobrizo. Y este es más chocolate. Mirad. Pues este de aquí. Y este es el otro cobrizo. ¿Vale? Y este es más chocolate. ¿Vale? Y vuelvo a decir la numeración. 816. ¿Vale? Este. Espera un momento. Vale. Ya estoy aquí. El 816. ¿Vale? Es este marrón de aquí. Que es muy bonito. Vale. A ver un momento. Si tengo algún marrón. Ah. Bueno. Pero este es rosa. No. Esto ya que tengo son rosas. Vale. Pues seguimos con este. Es un... No sé cómo definir el color este. Es muy bonito. El invierno también me lo pongo muchísimo. 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 Es el 318. Y es un rosita así tipo palo. ¿Vale? Y este para invierno me lo he puesto muchísimo. 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 Como que está más seco que la mojama ya eso. Este está ya muy seco. Ya casi lo tiene. Porque este le he dado un tute desde invierno y el anterior. Yo lo veo un color muy ponible para el invierno. Y otoño. Bueno. Entonces... Me las pinto mucho. Y ya está el pobrecito. Sequito, se quito, se quito. Ya es que ni pinta. Pero bueno. Para que veáis un poquito el efecto. Sería este de aquí. Es muy bonito. Muy ponible para otoño e invierno. Vamo, yo lo uso muchísimo. ¿Vale? Sería este color aquí. Esperad. Que os hago... Este suave así. Pasa que no, no tiene. Está muy, muy bastado. Y duran muchísimo los esmaltes. Este es de hace dos temporadas, ¿eh? Que me lo compré. Y le he dado tute porque ya os digo que me lo ponían en otoño e invierno un montón. Y este es que lo veo precioso yo. Precioso, precioso. Es un color otoñal e invierno. ¿Vale? Sería este color así que es muy, muy, muy bonito. ¿Vale? Os vuelvo a decir en la tonalidad, en la numeración. Es este así. Y es el 318. ¿Vale? Luego tengo este que es parecido pero no es igual. Es este más tipo berenjena. Bueno, no tan berenjena, un color así también palo subido. Es el 317. Veis que va en la misma gama que este. Este era el último que os enseñó el 318. Y ese es el siguiente. Más subido de tono. Y este lo he usado pero no tanto. De hecho lo tengo casi lleno. Es como tirando a granatoso. ¿Vale? Este es bastante cubriente. Es este. ¿Veis? Que este es el que os he enseñado antes. Y este es. Que es un poco más subido de tono. Tiene una capa. Y yo lo encuentro que es bastante cubriente con una capa. ¿Vale? Mirad. Con dos capas. ¿Vale? Y son más o menos en la tonalidad. Este de aquí más. Más flojito. Y este más subido de tono. ¿Vale? Os vuelvo a decir la tonalidad cuál es. Que sería el 317. Este color como granate. ¿Vale? Vale. Ahora vamos con el rojo. El rojo este es granatoso. ¿Vale? Que me gusta también tenerlos. El 240. Es granate. Y este para el invierno también me lo pongo mucho. Pero bueno. Este se puede poner tanto en invierno como en verano. ¿Eh? Que tampoco. Pero bueno. Yo me lo pongo bastante más en invierno que en verano. En verano suelo llevar más corales. ¿Vale? Esperad que le daré otra capa. Es este granate de aquí. ¿Vale? Y le daré una capita. Otra. Y así queda más cubriente. Y veis el efecto exactamente como es. Este color es muy bonito. Muy elegante para la mano. Mucho. Mucho, mucho. ¿Vale? ¡Ay! Que se me ha volcado. Vale. Y esto lo vuelvo a repetir. Es el granate. Rojo intenso. Doscientos cuarenta. ¿Vale? Para mí un imprescindible dentro de los esmaltes. Porque siempre hay que tener los rojos. Vale. Luego tengo este que es el... Este también como un tipo coral. También bonito. Se me lo suelo poner en verano. Este es el cuatrocientos ochenta y seis. Y ahora os lo enseño. Y a ver qué os parece. Mirad. Es bastante cubriente. Con una capa mirad cómo queda. Y veis que no es coral coral. Porque yo tengo estos dos corales aquí que os he enseñado. Es más como tirando a... No sabía diagnosticar el color. ¿Vale? Pero vamos que con una capa mirad lo cubriente que queda. Vale. Paso otra capa para que veáis el efecto. ¿Vale? Y vuelvo a repetir la numeración. Si quiere cerrar. Ahora. Sería este color de aquí. Cuatrocientos ochenta y seis. Yo creo que todos estos enmaltes estarán en Kiko. Pienso yo. Luego tengo este. Que es un color como teja también más claro. Con un subtono. Es como metalizado. ¿Vale? Y este es el cuatrocientos dieciocho. Vamos a ver cómo queda este. Este también me lo he puesto. Pero lo tengo casi entero. No me lo he puesto mucho. Porque hay uno que te... Hay algunos que te gustan más que otros. Y les dan más... Más tute. Vale. Sería este de aquí. Muy bonito también. Muy elegante. ¿Vale? Es muy bonito. A ver si se seca. Y le pongo otra capa. Es bastante cubriente. Ya veis que es bastante cubriente. Y tiene un subtono. ¿Vale? Sería así. Y es muy, muy bonito. ¿Vale? Pues nada. Os digo otra vez de nuevo. Es el cuatrocientos dieciocho. Y es este color de aquí. Vale. Luego pasamos hasta azul marino. Que hace unos días lo llevaba. También para invierno está muy bonito. Es muy oscuro. Y es el cuatro... Doscientos... Perdón. Doscientos sesenta y cinco. ¿Vale? Y es este azul marino de aquí intenso. Con una capa es bastante transparente. O sea que a este sí que habría que ponerle dos capas. ¿Lo veis? Queda bastante transparente con una capa. Y con el siguiente capa pues va mejor. ¿Vale? Ahora pongo otra capa y queda... Yo lo veo para invierno muy bonito. Porque no es negro, pero es un azul oscuro bastante intenso. Y de invierno pues también queda bien. ¿Ves? Vale. Pues vuelvo a decir el número. Es este azul marino de aquí. Y el número es doscientos sesenta y cinco. Vale. Luego tengo este color de aquí. Que no es que me guste mucho, pero... Es un color como que tira un poquito a verde. Pero vamos, también me lo he puesto. Es el trescientos cuarenta y nueve. Y es este que dicen que ha tenido mucho éxito con las youtubers. No lo sé. Yo solo vi a una chica y oí que comentaban que este color era muy bonito. No sé qué, me lo compré. No lo sé, pero a mí no me acaba de convencer mucho este color. Pero me lo he puesto. Vamos, lo tengo y me lo voy poniendo. El color sería este de aquí. ¿Vale? Ha sido una capa. También es bastante cubriente. Si no lo quieres tan intenso, pues te pones este y no es tan cubriente. ¿Vale? Y esto sería, pues, con dos capas. Que es bonito, no es feo, pero... ¿Vale? Yo vuelvo a decir la numeración. Es el trescientos cuarenta y nueve. Vale, chicas, pues ya estoy aquí. Ya me quedan unos poquitos de nada y acabamos. Vale, tengo este que es dorado. ¿Vale? Que tiene como purpurina. Es el número doscientos setenta y cuatro. ¿Vale? Y este es bonito para Navidad y todo eso. Yo lo veo muy bien. No es muy cubriente. No es muy cubriente. Tiene como especie de unos destellitos en dorado, pero no es cubriente. Mucho no. ¿Lo veis? Una capa prácticamente no se nota. ¿Vale? Ahora pongo otra capa. Pero vamos, que no es de los más cubrientes, ¿eh? Esto a lo mejor para ponerse un color y luego le damos un toque dorado, pero... O para ponerlo así también es bonito. Lo que pasa es que no es nada cubriente. Espero que lo veáis bien. Vale, y este sería este dorado que parece muy dorado aquí, pero luego ya veis que no tiene... No es muy dorado. ¿Vale? Y es el doscientos setenta y cuatro. Vale, luego... Este que le pasa otra... Otro... Como lo mismo. Es un rosita con purpurina muy bonito, pero tampoco es cubriente. Yo me los compré pensando que eran más cubrientes y no lo son. ¿Vale? Y este es el doscientos sesenta y uno. ¿Vale? Es este rosita de aquí con un destellito, un tono azul... Como... Azulado, pero... Esto es para ponérselo encima de otro pintaguñas, porque la verdad es... Muy transparente, es transparente, digámoslo así. Le da un toque, pero no... Vale... Es este así, espero que se vea bien, es este de aquí. Ya veis que es completamente transparente, le da un poquito de color, pero que va, que va. Yo este lo he usado muy poco. Porque esto es para ponértelo encima de otro pintaguñas. Da un subtono, pero que va. No sé si lo estaréis viendo bien. Vale, da un subtono según lo mueves, pero no. Vale, os enseño el tono. Es un rosita así con un subtono en azul. Y es el doscientos sesenta y uno. Pero vamos, que no. Luego tengo este que es muy bonito. Es como un granate con purpurinas. Vale, es muy bonito. Este para el invierno también está muy bonito, 511. Este ha sido uno de los últimos que yo me he comprado. Esperad un momento... Ahora... Este es muy, muy bonito. Lo veo súper elegante este color. Y lo mismo. Hay que ponerlo con dos capas. Porque con una... Es este de aquí. Con una no es muy cubriente. Vale, es muy, muy bonito. Y hay que ponerle dos capas. Pero vamos, que tiene unos destellos preciosos. A mí me gusta mucho. Mirad qué cosa más bonita es este. Y este es... Luego lo vuelvo a enseñar. El 511. Y es este lila de aquí. Moradito. Luego tengo este, que es un color natural para hacer la manicura francesa y todo esto. Que es el 206. Es un color como crema. Que este me lo pongo yo para ponerme dos de base y me pongo unos pintagüñas encima. Porque también es muy poco cubriente. Vamos, es que esto es para una manicura francesa. ¿Lo ves? Es muy, muy poco cubriente. Ahora pondré otra capa. Queda un poco más cubierto. Pero vamos, es un crema muy suave. Yo me lo pongo y os comento. ¿Veis? Y este es para la manicura francesa. Es este crudito de aquí. Y es el 206. Y ya por último, este lila. Que este lila me lo compré. Es un moradito muy bonito. Pero yo para mí que este lila está defectuoso. Porque no pinta bien. Es el 333. Es un moradito precioso. Pero este pintagüñas le pasa algo. Porque no, no, no pinta bien. Ni seca bien, ni pinta bien. Ay. Ahora me parece que sí. Pero no, es que no queda bien. No sé qué le pasa a este pintagüñas. Mirad, es este moradito de aquí. ¿Vale? Esto es con una capa. Y le pongo otra para que veáis el efecto. No, pues ahora parece que no pinta tan mal. Yo que sé. Es este de aquí. Este de aquí. Es muy bonito. Es un moradito muy bonito. ¿Vale? Pero veis que no queda muy bien pintado. Algo tiene ese pintagüñas que no... ¿Vale? Pues es este de aquí. Es este morado. Y es el 333. Y nada, chicas. Espero que os haya gustado. Sobre todo a 26 Uxxi. Y nada. Espero que te haya gustado. Si tienes algún comentario. Alguna numeración que no os habéis entendido bien. O lo habéis visto bien. Yo os lo vuelvo a poner. Os la vuelvo a dar. Por si lo queréis comprar. Porque la verdad que hay pintagüñas que están muy bien. Yo cuando me los he ido comprando. Esos pintagüñas. Valían 1,90. Porque lo cojo de oferta. Y nada. Cualquier numeración que necesité. Cualquier cosa que precisáis. O preguntar. Ya sabéis. Me lo decís. Y sin ningún problema. Os lo aclaro. Pues nada. Un besito para ti. 26 Uxxi. Espero que te haya gustado el vídeo. Va dedicado a ti. Un besito a todas mis suscriptoras. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.